Por ti, haría lo que fuera porque no nos perdonamos Por ti, luchame a mí, que te necesito En cuanto a tu amor, por ti El rey me dice, quieras esconderme a la muerte El irse por amor nunca es verde Que amanece la paz con la verdad Vuelveme a creer Yo solo te condeno daré amor En cuanto a tu amor, todo está bien Te juro que en mí no estás mejor Vuelveme a creer Yo solo te condeno daré amor Vuelveme a creer Vuelveme a creer Vuelveme a creer Vuelveme a creer Vuelve a creer Solo te prometo la de amor Vuelve a creer Toda vez que sos amé Te juro que contigo estás perdón Vuelve a creer Aunque la ficación Tenemos muchas cosas que aprender La vida me enseñamos a hablar Vuelve a creer Yo solo pido tiempo para hablar Pedirse por orgullo no está bien Jodamos no rendirnos sin luchar No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no